Bueno, esto es un trabajo también del mismo periodo. Esto es una remédicencia de Francia. Lo hizo acá, pero ahí está todo el de la Torre Eiffel, quien fue a visitar, de hecho, el pato fue a visitar la Torre Eiffel, pero cuando fue para allá, estando allá en Francia, estaba en reparación, así que llegó hasta como el segundo nivel, pues quería llegar arriba, pero no pudo. Entonces, es un detalle. Bueno, acá, en la misma reunión anterior, en la parte, digamos, del delice, ¿ya? Bueno, presentaciones de los... ¿ya? Ahí está. Acá tenemos el carrete, que ahí vamos a hablar un poquito del carrete, porque, a ver, esto ocurre más o menos en el año 88. Esto lo publicó, esto es una revista de Antonio Arroyo, que era un español. Hay que pensar que en esa época no era fácil, o sea, lo que ven ustedes era color. Era un lujo tener a un pato a color, en ese tiempo, porque en esta historieta le hicieron cuatro páginas, a todo color de una revista que era enteramente el marco y negro. Entonces, era un privilegio. Les cuento cómo era esta revista. Esta revista se llamaba Trauco. Era una revista que quería romper un poco con lo tradicional. Se estaba gestando en el movimiento de lectoría de los años 80 una fuente de movimiento underground, que también influyó en la música. Pero como underground, era demasiado underground, como para decirla, o sea, demasiado subterráneo. Porque en los que se hicieron este underground, pero tiene el título de underground, pero aparece con la publicidad, así como... Ya no es tan underground. Bueno, este movimiento empezó a surgir revistas de las que parte de la revista participó, como Ácido Maducana, que son las más paralelas. Y todas estas revistas, había una fan de decir cosas. Algunas tenían un carácter político y otras tenían un carácter simplemente de turista, de un golpe con el fruto del esquema que había. Porque había la red represión, la red toda represión genera independencia. Y en ese fan, tenemos que decir que los 80 fueron unas fuertes años rebeldes. Y cada uno quería decir algo. ¿Ya? Entonces, esta revista buscaba eso. Y en principio, esta revista se hizo con un español. O sea, que el español sabía... Y lo otro fue la revista Mantido, que también fue una revista paralela a esta. Que tenía más o menos la misma idea. Pero, la gente era mucho más costutista. De hecho, a través de la censura, incluso la Iglesia Católica, en una oportunidad, hemos visto en el cielo, cuando apareció una historieta de los personajes apodiciados, que hablaban sobre el nacimiento de Cristo. De una manera bastante sarcástica. Entonces, en ese minuto se cuestionaba si esta revista era necesaria hacerla o no. Pensé que había un movimiento, por un lado conservador, por un lado, por el tema de la dictadura, todo más bien restrictivo. Pero no era una restricción política. porque efectivamente estas revistas tenían algo que decir generacionalmente. Entonces, esta revista es de este periodo. Ahí hay otras láminas. Lo importante es que Kiko Bato trabaja este parparaíso. Este es un parparaíso en el futuro. Algo que era bastante particular, porque para todo desde la generación de la odisea del espacio, a Kiko Bato le gustaba mucho, en ese tiempo, colecciones cuando era niño, no sé, tenía en esa época 14 años. Estamos hablando de los 60, 69. Entonces, todo el mundo está pensando en la luz en el espacio. Y de ese espíritu, son todos estos trabajos. O sea, hacer un carrete en el parparaíso del 2000 y tal, de 3000 y tal, entonces, pero manteniendo las mismas características del parparaíso, pero con todo que ha grabado. Y con seres de Dante, en fin, una serie de otras cosas. Bueno, esa era un poco la parte de lo que corresponde al mundo de ficción que Kiko Bato estaba generando. Entonces, los rupturistas quedaban en segundo plano cuando Kiko Bato apareció en esta revista. de hecho, esta revista apareció para septiembre. Antes, esta revista tenía la particularidad de que esta revista era combinada, incluso había, ¿cómo se llama en esta revista? Habían dos corrientes. Estaba la corriente de afuera y la de acá. En ese tiempo no se le daba mucha importancia a la calidad de acá. Por lo tanto, parte de ello va a ser una fuente como de estello luminoso. Acá aparece el Maldío, también ese periodo. Esa es una etapa maravillosa y la de página hablábamos de afuera. No es necesaria que no se vea. Acá también, también hay, si se pueden dar cuenta, pero yo les contaba un poco, este ambiente medio futurista. El primero era un astronauta y acá también vemos este, acá aquí se combinan dos cosas, lo ecológico y lo futurista. Viene esta historia, se llama agua, también. Acá ya tenemos una historia más bien que habla, que retoma el tema anterior del carrete, que es este carrete que cubrió en el espacio, pero aquí está en otra dimensión. Se llama agua de pico. Aquí también apareció un malvido, y la publicó posteriormente en el cuarto. Aquí también tenemos otro dibujo. Lo interesante de esta lámina son, aquí, técnicamente, hay un controlado bastante pronunciado. Uno podría decir, y bastante exagerado, y lo interesante es que el troll le da el piso, si no tiene el troll uno podría pensar el efecto hasta donde sigue. Y el troll afirma la imagen. O sea, lo fundamental de Pato es que aparte de ser un ilustrador maravilloso, tenía una capacidad increíble para poder ubicar en el espacio diversos elementos que por lo demás a él le pasaba. Por ejemplo, aquí el pato le encanta el troll, y el pull también, porque el pato a jugar de pull, cuando tenía unos 14 años, le gustaba jugar pull, en ese periodo. Y por eso aparece el cruce. Y el pato siempre lo que tiene es que hay un elemento muy importante que es una suerte de cronista de la época. Entonces, todos estos elementos permanecen en el tiempo. Y lo maravilloso es que estas imágenes hablan más allá de lo que, por ejemplo, podría decirse en un texto, en un diálogo. O sea, esta imagen evoca... Por ejemplo, en las imágenes anteriores que les mostré, ustedes vieron que había un vinito en caja. Era este suerte de cronista que está con su vinito en caja. Yo les pregunto cuándo llegaron los vinitos en caja aquí a Chile y les dirán no, son de los 70. Y yo supongo que son de los 80. Y nadie se pregunta eso. Y ahí está el vinito en caja. Entonces, ya uno va a tener la referencia, pensemos, en el 2070, 2080, ese punto de referencia es casi como un dato arqueológico que ese vinito en caja estuviera ahí para poder construir la historia. El valor que tiene pato entonces pasa no solamente como un vinitador sino también como un cronista de eco. Bueno, a patito siempre le voy a contar un pequeño detalle. A patito le, un niño le voy a mostrarlo además entonces un niño una vez le pregunte ¿por qué usted hace de mujeres? Y a él le contaba de así. Ah, por los tos así que le digo de patito. Por los tos así. Entonces, siempre que aparecen en su dibujo. Bueno, y el patito le respondió que a él le encantaba la curva y la mujer es curva. La mujer en esencia es curva. Y pato como un una persona admirador de la belleza buscaba la curva y si uno viera una mujer solamente es curva. Ahora, esa curva si a todos los varones nos deja locos. Imagínense a pato y por eso es lo que ustedes pueden ver en la naturaleza no existe la línea recta. La línea recta no existe. Y él decía que efectivamente esa curva que le encantó o le encanta es la que busca en la mujer. O sea, uno podía preguntar ¿qué le gustaba la mamá pato la mujer o la curva? Bueno, pero acá tenemos Gaia que también es una historia ecológica y aquí lo importante en esta historia pato en esta historia pato es por primera vez no es genita. Aquí lo hizo un amigo de él que le dijo que tenía una historia parada de carácter ecológica bueno y bueno este amigo siempre le recomendaba decir oye cuando sabes lo que tú tienes que tener para los guiones tú tienes que tener todo tipo de diccionarios diccionarios pero un diccionario de anatomía un diccionario de mecánica automotriz un diccionario de electricidad y así una cantidad enorme o sea lo que le estaba dando la pauta lo que pasa es que por ejemplo nosotros como los dibujantes a veces nos proponen hacer cosas que nosotros en nuestra perra vida no he hecho y sin embargo tenemos que coger un no sé porque una vez nunca habíamos visto no sé cómo era algo hay una frase no se puede dibujar algo que no se conoce por lo tanto en este caso lo tangible más allá de lo imaginativo o lo otro entonces en este caso había que informarse bien y voy a tener un punto porque Pato no le gustaba dibujar de fotografía Pato me decía a mí no no me gusta mi dibujar de fotografía o sea a mí lo que me gusta es que a ver que el dibujo represente lo que yo tengo dentro que surja íbamos caminando un día en la calle y nos encontramos con un tipo que tenía problemas de 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 especial claro un tipo y otro entonces me dijo hace tiempo que tengo ganas de dibujar porque él observaba hace tiempo que tengo que dibujar uno de estos personajes porque la verdad es que algo tiene que salir de mí de lo que observo en él esa también era la ciencia pero en otra oportunidad también a propósito había una manilla rellenita y él decía mira que bonita y me decía sería muy bonito dibujar efectivamente la naturaleza lo que pasa es que a ver lo que yo quiero es que este caso es como un mensaje generalmente existen muchos prototipos lo que pasa es que nosotros tenemos una parte racional que que viene dada por la por la formación lo que le va a dar yo al principio entonces todo viene dado por la por la razón por la lógica entonces tenemos como en el costado en el inconsciente la mujer perfecta los detalles perfectos y Pato lo que buscaba precisamente era romper con esa lógica por eso encontraba ello todo el detalle y su sí entonces la invitación que hace Pato es esa a encontrar la belleza en todo entonces muchas veces muchas mujeres se sienten pequeñecidas por su forma y sin embargo tienen la grandeza que la rodea la dijéramos la envuelve por eso mi misión en este en esta entrevista es mostrar la visión de Pato que es una visión libre de perjuicio Pato me decía cuando veía un objeto me dijo en una oportunidad antes de morir era un sueño pero que no lo había hecho mi hijo tengo ganas de hacer unos juguetes de pintarlos yo pero no tener el juguete acá por ejemplo el octito el patrulla él tenía su hijo Martín que estaba por aquí y seguramente él veía los juguetes que tenía y entonces me decía quiero dibujar los chocs pero como sin el referente que surjan de acá entonces ahí hay un mensaje muy potente de su obra y esta es que lo que él quería lo que pretendía hacer es desformar las figuras hasta lo que más pueda pero sin dejarse pero dejándose llevar por el corazón pero sin que está perdida la suecencia por lo tanto todo lo que ustedes los conmueve porque lo que ven respectivamente es una mujer es un hombre es un hombre con piedad es un hombre triste es un hombre alegre en fin pero con la visión y con las manos de Pato González les voy a decir un montón de más